En la circunscripción militar del estado de Táchira, ubicada en Capacho Viejo, municipio de Independencia, se dio apertura al proceso de captación del contingente de septiembre de 2016. El acto de apertura contó con la presencia del general de brigada Juan Erasmo Valero Centeno, comandante de la 21 Brigada de Infantería, y el coronel Edwin Rafael Ramos Rodríguez, comandante de la circunscripción militar de la SOE de Táchira, quien nos dio sus impresiones. Hoy estamos realizando el inicio del sistema de alistamiento para el contingente septiembre de 2016, donde tenemos el sagrado deber de alistar 1.797 muchachos que tengan la edad comprendida entre 18 y 30 años para que cumplan con el sagrado deber de servir a su patria y defender la patria. Hoy, como lo podemos ver, ya se está haciendo masiva la presencia de muchachos aquí en las instalaciones del cuartel Independencia, acompañado del padre, acompañado de nuestro compañero Stephen, que es de la hermana Guardia Nacional, hemos dado inicio a este proceso, el cual esperemos cerrarlo con la cuota ya completada para el día 9 de octubre. Los muchachos que quieran prestar servicio militar solo tienen que traer su cédula de identidad laminada, presentarse aquí en las instalaciones del cuartel Capacho y en cualquiera de las unidades militares que están acontonadas en el estado Táchira y son traídos acá para realizarle los exámenes correspondientes y hacer su alistamiento para que estén en cualquiera de los componentes de la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Quienes decidan formar parte del Cuerpo Castrense gozarán de varios beneficios, entre ellos el pago a una ración equivalente a un salario mínimo, asistencia médica, social o dontológica y la posibilidad de iniciarse en la carrera militar como oficial en su diferente categoría o tropa profesional. De la Brigada de Comunicaciones Audiovisuales, 4 de febrero, Día de la Dignidad, en la Cámara, Teniente Douglas Mogollón reportó, Primer Teniente Carlos Peñaranda, Informativo TVFAN.